Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a revisar a Sommer Kiara, un Servant Moon Cancer 5 estrellas enfocada a las tarjetas ARTS. Un Servant espectacular, uno de mis villanos favoritos, me encanta, me fascina, la tengo en nivel 100, la uso muchísimo. Así que les puedo explicar, espero, que muy bien. Su primer skill, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, los efectos básicos. Aplica Guts para sí misma una vez durante 5 turnos, remueve de buff de sí misma, recupera vida durante 3 turnos e incrementa su daño de NP durante 3 turnos en un 20%. Ya solo este skill es brutal, porque son 4 buenos efectos en un mismo skill y con un buen cooldown. Primero, Guts, eso es supervivencia y una buena duración, 5 turnos y el cooldown del skill es de 6, casi permanente. Segundo, remueve de buff de sí misma, esto está excelente para Challenge Quest, lo mismo que con el Guts. Son cosas para supervivencia contra jefes. Tercero, curación, curación continua. De nuevo, supervivencia. Esto junto al Guts más remover de buff le da mucha supervivencia a Kiara, más de lo que quizá se ve a simple vista. Y de nuevo, todo esto en un mismo skill. Finalmente, incrementa su daño de NP en un 20% durante 3 turnos. Así que, además de toda la supervivencia que esto ofrece, es daño. Quizá lo que podrías criticar es que tiene daño y supervivencia en el mismo skill, pero la duración de su tema de supervivencia es tan buena que puedes simplemente darle a este skill cuando quieras. Además, este skill lo ideal es que esté activo lo más posible. ¿Por qué? Por la segunda parte de este skill. Este skill, cuando lo activas, hace que Kiara empiece a ganar unas cargas, por decirlo así. Y estas cargas permiten potenciar sus otros dos skills. ¿Ok? Así que, en el turno en que lo activas, no genera carga. Pero en los próximos, ya va a empezar a generar estas cargas. ¿Ok? Así que, bueno. Viéndolo desde la parte de los efectos, buenísimo. Excelente skill. Ahora, veamos el tema de la mecánica y cómo este skill se relaciona a los otros skills. El segundo, incrementa su barra de NP en un 30% y le da 20 estrellas. Esto en un cooldown de 5 turnos. Un skill, bien, decentito. Nada fuera del otro mundo. Pero, si Kiara tiene una carga y usas este skill, este skill va a consumir esa carga inmediatamente y ahora, en vez de hacer 30% de batería, va a ser 40%. Y, en vez de hacer 20 estrellas, va a ser 25 estrellas. Si tienes dos cargas y activas este skill, las va a consumir inmediatamente y ahora va a ser 50% de batería y 30 estrellas. ¿Ok? Esta es básicamente la mecánica de Kiara. En resumen. Ahora, por ejemplo, si pensamos en un turno 1 y lo voy a... No. Esperemos ilustrarlo después de ver el tercer skill. Mejor. Su tercer skill tiene varios efectos también. Primero, aplica evasión a todo el equipo. ¿Ok? Una vez tres turnos. Un método defensivo global. Súper bueno. Y si hablábamos de supervivencia por acá, con gods, debuff y cura, imagínate además con evasión. Súper, súper bueno para Challenge Quest. Además de aplicar esta evasión, le quita a los enemigos cualquier buff que tengan que garanticen que vayan a pegar. ¿Ok? Para que no puedan atravesar la evasión. Súper bueno. Es para buscar garantizarla lo más posible. Y además, le baja la defensa y la resistencia contra Arts a los enemigos en un 20%. Durante tres turnos. ¿Ok? Así que si lo vemos por el apartado del efecto, más supervivencia aún con evasión para todos. Trata de garantizarla al removerle el buff de Surgeat a los enemigos. Y también tiene su lado ofensivo, como en el primer skill, que termina bajándole la defensa y la resistencia contra Arts a los enemigos en un 20%. Entonces, incluso aquí vemos reducción de defensa y reducción de Arts. Y si lo juntamos con el aumento NP de su primer skill y nos vamos al chart de daño, vemos que tiene Defense Down, que es un buff tipo 1. Tiene bajada de resistencia, que es un buff tipo 2. Y tiene MP Up, que es un buff tipo 3. Es decir, tiene el mejor escenario y los tres buffs se multiplican. Súper, súper bueno. Todo eso en sus tres skills. Pero además, aquí vamos a conectar este skill con su NP. Este skill aplica unos debuffs mentales a los enemigos que se llaman Fascinación. Y el NP de Kiara pega un 20%. Tiene un daño adicional especial de un 20% por cada uno de estos debuffs mentales llamados Fascinación. Si usas este skill con dos cargas, le va a aplicar tres Fascinaciones. Es decir, 3 por 20, 60% de daño especial. Así que no solo tiene Arts Down, Defense Down, NP Up. Además, tiene 60% de daño especial en el mejor de los casos. Si lo usas sin cargas, solo le aplica un stack de Fascinación. Y sería simplemente una instancia única de 20% de daño especial adicional. Así que bueno, como pueden ver, este tercer skill, el mejor escenario para usarlo es cuando tienes todos los stacks. Porque además, cada stack le sube la bajada de Defensa y de Arts que aplica en un 5%. Es decir, si lo usas sin stacks, es un 20% menos de ambas cosas. Si lo usas con los dos stacks, es un 30% menos de ambas cosas. No es mucha diferencia, pero se nota. Y lo importante es los stacks. Para poder aplicar tres Instancias de Fascinación. Sé que puede ser un poco complejo, pero pueden volver a ver el video varias veces para que cachen bien toda la mecánica. De todas formas, trata de ilustrarlo literalmente para que se entienda. Básicamente, en el primer turno, usas el skill de Kiara, que empieza a generar stacks. Si quieres, en este primer turno también puedes usar su skill 2. ¿Por qué no lo usas en el turno 2? Porque si lo usas en el turno 2, vas a consumir una de estos stacks, una de estas cargas. Así que, idealmente, úsalo en el turno 1 y te da 30% de batería, por último. Esto te puede ayudar también a la hora de farmear. Y ya, para el turno 2, tienes un stack. Y para el turno 3, tienes los dos stacks. Y ahí, activas su tercer skill. Para finalmente aplicar 30% de defensa menos, Arts Down 30% y los 3 debuff mentales. Que te van a dar el daño adicional. Pero es básicamente esto. Este es el flujo de los skills de Kiara. Idealmente, ¿no? Esto, más que todo, para farmear. Si estás en un challenge quest, la cosa obviamente se desordena más. Pero bueno. Esa es la mecánica. A veces, un poco confusa. Pero, en realidad, bastante sencilla. Solo que, bueno. Es mucho texto. Pero son muchísimos efectos. Si se fijan. Si quitamos la mecánica de los stacks. Ya es un kit muy, muy bueno. Porque estaríamos viendo Guts. Remueve debuff. Cura continua y daño DNP. Más batería. Más estrellas. Más evasión a todos. Más remover sur hit. Más bajar defensa y más bajar resistencia de Arts. Todo eso sin tomar en cuenta el tema de los stacks. Imagínate. Entonces, de verdad, su kit es muy, muy bueno. Es súper, súper top. Ahora, con el tema de los appends. El tema de la batería es lo ideal. ¿Ya? Con sus pasivas. Pues, tiene muy buenas pasivas. Tiene una pasiva que le incrementa su efectividad de Arts en un 12%. Buenísimo. Tiene una pasiva que le aumenta el daño DNP en un 12%. Buenísimo. Y, bueno, tiene una defensa especial contra humanoides. Que esto es la mayoría de los servants. De un 14%. Así que tiene, además de toda la cuestión que hablamos de supervivencia por acá. Y en su tercer skill, tiene una pasiva que le da defensa. Imagínate. O sea, tiene una combinación tremenda de supervivencia y de ofensiva. Y su NP hace daño a todos los enemigos. Y hace un 20% de daño especial por cada stack de mental debuff. Que es lo que acabamos de hablar. Y su overcharge, que creo que es la única parte mala del kit de Kiara. Es que tiene una posibilidad de aplicar insta-dead. Que este efecto es meme. Pero, por si acaso, para los curiosos que he visto comentarios por ahí. Esto no afecta su farmeo. Porque el daño sucede primero que este efecto. Es decir, no va a afectar la capacidad de Kiara de volver a rellenar su barra de NP. Esto sucede después del daño. Así que, básicamente, es casi totalmente inexistente. De nuevo, el NP es un poco básico. Porque es básicamente solo daño. Con este daño especial. Pero, pega muy, muy duro. ¿Ya? Así que... Bueno, pasivas, brutales, tremendas. NP, bueno. Y skills, increíbles. O sea, de verdad, tiene un kit fantástico. Es un Servant top, 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 top para Challenge Quest y para farmeo. De verdad, top of the line. De los mejores. Y, si nos vamos al chart de farmeo. Podemos evidenciar lo interesante de su daño. Bueno, porque Sommer Kiara, en el mejor escenario con Doblecastoria y Oberon, en su tercer turno, hace 430.000 de daño. Una locura. Solo con Doblecastoria, en el tercer turno, hace 200.000, que igual es muy bueno. Pero con Oberon, 430.000. Siendo el número más alto de todos los Moon Cancer del juego. ¿Ok? Y si la comparamos, este 430.000 con otros escenarios, como Sommer Ishtar, igual con Oberon, ella hace 340. Kiara hace 430. Sommer Kama, 417. Kiara hace 430. Y, por ejemplo, si nos vamos con los Berserker, Sommer Ibuki, 416. Por ejemplo, o Musashi, 215. Es decir, Sommer Kiara, de los farm... De los personajes que hacen farm arts, es el que tiene el daño más, más grande de todos. ¿Ok? Eso sí, su primer y segundo turno no son tan altos. Esa es como el tema, por decirlo así. ¿Ya? De todas formas, yo la tengo nivel 100 y en mi experiencia han sido muy pocas veces las veces que me he quedado corto. Generalmente en nodos 90+. Solo ahí me he llegado a quedar corto. Pero para todo lo demás, todo tipo de nodos de nivel 90, nunca me ha faltado daño en el primer y el segundo wave. De verdad, Kiara es excelente. El único punto débil que tiene es que el tema de su daño especial depende de aplicar estos debuffs. Y si el enemigo tiene resistencia contra debuffs, puedes fallarlos. ¿Ok? Y si los fallas, el daño no va a ser tan grande. Pero aún así, igual va a ser grande. Así que bueno, para farmear brutal, si lo vemos en el chart de daño, es la Moon Cancer que más daño tiene en MP1. Más que Arcquade y Vivisomber y tal. No es una gran lista, pero hey. Y en su mejor caso, sigue siendo superior al mejor caso de todas ellas. Así que bueno, de nuevo, para ilustrarles un excelente daño, una excelente supervivencia con Kiara, hice la batalla de jefe contra la Kiara de CCC. Sabes que si no le aplicas debuff, es una Kiara gigante con demasiada vida y muchas barras de vida y todo eso, pues lo logré hacer con ella. Así que imagínense, es brutal para desafíos, para jefes y es muy buena para farmear. Así que la recomiendo totalmente. La recomiendo total, totalmente. Está en la misma liga que Sommer Kama, que Space Ishtar, que Sommer Ibuki. Está en ese mismo grupo. El único tema es que su daño depende un poco de aplicar el debuff. Pero un poco. Si no aplicas los debuff, igual mete mucho daño. Porque como ya les dije, tiene Defense Down, Arts Down y MP Up en su kit. Más allá del daño especial. ¿Ya? Así que bueno, recomendadísima. Súper, súper buena. Es muy buena DPS. Eso sí, recuerden que en este momento viene Castoria, viene Koyanskaya, viene Oberon. Así que, sopecen. Siempre es mejor un support meta que un DPS meta. Siempre. No tengan duda de eso. Ahora, veamos su diseño para terminar. Bueno, preciosa. 10 de 10, 500 de 10. El segundo, icónico, súper famoso. Se volvió súper popular cuando salió. Y bueno, Kiara es hermosa, así que obvio. El tercero ya no me gusta. Eso sí, aquí es donde me pierde. Siento que es demasiado. Mucho con demasiado. No me gusta mucho. Rara vez lo uso. Lo he usado muy pocas veces y luego lo quito al tiro. Pero bueno, Kiara es Kiara, así que 10 de 10. Y su Final Ascension es súper lindo. Súper, súper lindo. Así que bueno. Saben que Kiara tiene muy buenos atributos en personalidad y en otras áreas y parece ser que en outfits también tiene buen gusto. Así que bueno. Aquí simpiando duro. Pero ojo, me gusta poder simpiar por Kiara y ser súper fan cuando además es súper buena. Así que nada. Súper satisfecho. Excelente Servant. No sé si voy a ir por la segunda copia. Vamos a ver. Pero bueno. Hay prioridades. Como ya les dije, vienen los supports. Así que hay que aguantarse. Incluso yo en este momento tengo que frenarme un poco. Pero nada. Espero que este video haya sido informativo. Recuerden que tenemos el Discord en la descripción al cual pueden unirse y hablamos de lo que gusten. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.